Acá en el Hogar del Sol estamos muy contentos por haber recibido a más de 230 mil turistas en nuestros más de 10 destinos. Y sobre todo porque 74 mil visitantes se eligieron Acapulco. Es por eso que a ellos queremos decirles... ¡Gracias! 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 Y no olvides que el Hogar del Sol te espera con los brazos abiertos en tu siguiente viaje.